El nivel de investigación en el área de matemáticas en la Universidad de Cantabria es verdaderamente notable. Esto se manifiesta a través de la obtención de diversos premios de reconocido prestigio y en la financiación de proyectos europeos y nacionales de un volumen importante. Esta tarde vamos a realizar una sesión especial dirigida principalmente a todos los alumnos de la Facultad de Ciencias con el objetivo de divulgar y de comentarles y de que conozcan la labor investigadora que realizan los profesores de matemáticas de la Universidad de Cantabria y para que conozcan esta faceta que es una de las tareas fundamentales de un profesor de universidad. La geometría diferencial estudia las variedades diferenciables que son la generalización a más dimensiones de lo que en el espacio ordinario constituyen las curvas o las superficies. La geometría diferencial es el lenguaje de una buena parte de la física. Ejemplo más significativo puede ser la teoría de la relatividad de Einstein que está formulada en términos geométricos. Este ejemplo me sirve bien porque Einstein utilizó herramientas matemáticas desarrolladas previamente por la escuela matemática italiana. El ámbito de investigación que tenemos en geometría diferencial es una geometría de tipo básico, de tipo eminentemente matemático aunque también da lugar a publicaciones en revistas de ámbito físico. Bueno, pues nosotros hemos desarrollado un método para estimar el número de partículas en imágenes. Con partículas puede entenderse personas, células o cualquier tipo de objeto que interese contar. Por ejemplo, este método lleva aplicándose en microscopía durante muchos años pero nunca se habría aplicado a un tema como puede ser estimar el número de manifestantes, que está ahora muy de moda. De hecho, los métodos actuales tienen unos errores muy altos e impredecibles que es lo que justifica las grandes discrepancias que aparecen en los medios cada vez que hay una manifestación. Nuestro método está basado en el muestreo geométrico y lo que hace es extraer unas pequeñas ventanas de muestreo de la imagen en la que se cuenta a mano y por una sencilla regla de tres se extrapola el número total de partículas o personas en la foto. Yo trabajo en estadística de datos funcionales que son los problemas que se presentan cuando los datos que tienes en lugar de ser números son curvas o gráficas y entonces, por ejemplo, se habla de cuestiones como tú coges la temperatura que va habiendo a lo largo de los años y quieres averiguar qué es lo que pasa con la temperatura de este año o si piensas en determinados padecimientos del corazón que se hace un electro que dura 24 horas. Un electro normal dura medio minuto, el médico viene a ser un folio, el médico lo mira sobre la marcha, pero si a ti te hacen un electro que dura 24 horas, eso vienen a ser 4.000 folios. No hay nadie que pueda mirar 4.000 folios y por lo tanto se requiere un procedimiento automático para detectar anomalías y esto también entraría dentro de ese contexto y en resumen cualquier problema en el que los datos sean gráficos. En el grupo de control y optimización de la Universidad de Cantabria trabajamos con problemas que se pueden formular como la minimización o la maximización de una expresión matemática más o menos compleja que involucra distintos tipos de ecuaciones diferenciales y que modelizan sistemas reales. Nuestros estudios abarcan tanto aspectos teóricos como prácticos y son publicados en revistas internacionales de prestigio. Esta especialidad tiene aplicaciones muy variadas para la mejora de procesos en distintos campos como la industria, la medicina, la economía o la biología. En concreto, nuestro grupo ha aplicado estas técnicas en distintos proyectos con empresas de nuestra comunidad autónoma, como por ejemplo Norgrad Pakajin, Nexans Siberia, Papelera del Besaya y BSH. También hemos realizado algunos proyectos a nivel de trabajo fin de grado, trabajo fin de máster con alumnos, sobre problemas que surgen en la modelización de tratamientos de enfermedades como el cáncer o la diabetes. La investigación que yo realizo en la actualidad se refiere sobre todo a un problema que es un problema de cómo se distribuyen una colección de puntos en un lugar dado. Por ejemplo, se puede pensar en la superficie de la Tierra como pondríamos 20 o 30 estaciones para medir cuál es, por decir algo, la temperatura media, dónde ponerlas, no es evidente, y es un problema que es importante en matemáticas, tiene incluso nombre, se llama el problema número 7 de la lista de SMAIL, y bueno, estamos trabajando duramente en ello para ver si conseguimos dar algún resultado importante, y esta investigación sería imposible sin la colaboración de dos personas jóvenes, que son Juan González Criado del Rey y Ujo de Tayo Rodríguez. En nuestro grupo trabajamos en la intersección entre el álgebra, la geometría y los algoritmos. Típicamente trabajamos con un problema geométrico, como puede ser manipulación de curvas y superficies, y tratamos de desarrollar algoritmos para manipularlos eficientemente. Por ejemplo, podemos trabajar en problemas de demostración automática de teoremas en geometría dinámica sin ninguna intervención humana, o en la mejora de algoritmos de software en sistemas de posicionamiento, GPS, Galileo, en el cual tratamos de explotar la estructura matemática que ahí detrás trabajamos tanto a nivel teórico, simplemente produciendo resultados puramente matemáticos, como en el desarrollo de aplicaciones, algoritmos e implementación de los mismos.